Este niño desapareció misteriosamente después de una reunión familiar en casa de su abuela y los primeros sospechosos involucrados, de su tío, la funcionaria municipal, el policía a cargo del municipio, entre otros, lo cual hace que este caso se vuelva cada vez más aterrador y bastante, pero bastante triste. Sí, te hablo del caso del pequeño Loan Danilo Peña, un niño de tan solo 5 años que ha desaparecido en Argentina y que hasta día de hoy, después de más de dos semanas de desaparecido, aún no ha podido ser encontrado. ¿Quieres conocer qué es lo que se sabe hasta día de hoy que estoy grabando este caso 1 de julio del 2024? Quédate, que yo te lo platico. El jueves 13 de junio, Loan Danilo Peña fue junto a su padre José Peña a almorzar a la casa de su abuela paterna, Catalina Peña, que está ubicada en el paraje El Algarrobal, zona rural de 9 de julio, en la provincia de Corrientes. Durante los primeros días de la búsqueda, la única pista que se siguió fue que el niño se había perdido luego de haber ido hasta un naranjo a buscar frutos junto a su tío Antonio Bernardino Benítez y una pareja de amigos llamados Daniel Ramírez y Mónica Milapi, tres adultos que participaron en la comida y que ahora se encuentran detenidos con prisión preventiva. Esto al ser los principales sospechosos de lo que probablemente pudo haber pasado con Loan. Pues sí, ellos tres eran los que habían acompañado al pequeño hasta aquel naranjo, en donde después simplemente desapareció. Esto habría pasado alrededor de las 14 horas cuando caminaron a 600 metros de la casa hasta dicho árbol para recolectar las naranjas. Sin embargo, en los últimos días el caso dio un giro inesperado, pues lo que parecía ser un abandono o pérdida del pequeño pasó a ser relacionado con algún tipo de organización que se lleva a estos pequeños para después ya saben qué es lo que sucede. No puedo mencionarlo, pero creo que al buen entendedor pocas palabras. Y sí, eso que te estás imaginando es lo que dicen las personas, lo que dice, al menos lo que se sabe hasta el día de hoy, pues todo el caso ha sido bastante, bastante misterioso. La hipótesis principal que investiga la justicia es que Loan fue raptado y entregado a algún grupo de este tipo. Al parecer los sospechosos de realizar la entrega final de Loan con esos fines parecen ser Victoria Cailava, quien se desempeñaba como directora de producción del municipio y de su marido, el oficial retirado Carlos Pérez. Se cree que la pareja se habría llevado al niño en una camioneta blanca Ford Ranger, con la que llegaron hasta la casa de Catalina y con el mismo vehículo se habrían dirigido hasta una propiedad en la localidad de 9 de Julio para trasladar más tarde al pequeño Loan en otro carro que también les pertenece. Con ese auto el matrimonio viajó al día siguiente del almuerzo a Resistencia Chaco. La sospecha es que en algún punto del recorrido habrían entregado a Loan a una organización que podría haberlo cruzado a Paraguay. Aunque para la justicia y pruebas de que Carlos y Victoria se llevaron al niño, aún no se pudo determinar qué hicieron después de irse de las cercanías de la casa de la abuela de Loan. Tanto en la camioneta como en el auto rojo se encontraron rastros de olor del pequeño Loan. En la camioneta en muy poca medida, pero en el carro se encontró muchos más rastros de olor. Esto habiendo sido relacionado con el tiempo que permaneció Loan en cada vehículo. Desde que se inició la búsqueda de este pequeño, seis personas han sido detenidas con prisión preventiva. El primero de ellos fue Antonio Bernardino Benítez, quien es el tío político de Loan, pareja de la hermana de su padre. Es uno de los adultos con quien el chico habría ido a buscar las naranjas, motivo por el cual fue el primer detenido. Otro de los detenidos fue Daniel Ramírez y su pareja Mónica, quienes eran amigos de Antonio y también participaron en el almuerzo para después dirigirse al naranjo con Loan. A estos tres se les agregan Victoria y su pareja Carlos. Victoria es funcionaria municipal de donde se perdió el pequeño Loan. Y sí, estas personas han sido involucradas, han sido relacionadas en lo último que pudo haberle pasado a Loan, que es haberlo entregado a algún tipo de grupo de este tipo. ¿Y para qué les digo familia? Algo que al menos a mí y a toda Argentina y creo que a toda Latinoamérica nos tiene verdaderamente aterrados y verdaderamente entristecidos por todo lo que ha sucedido con este pequeño. Y sí, después de tantas semanas, aún no hay respuestas concretas de lo que pudo haberle sucedido a este pequeño. A todos estos también se agrega Walter Maciel, quien era el comisario de 9 de julio. Si bien, aunque él no estuvo presente en el almuerzo cuando desapareció el pequeño, los investigadores lo detuvieron al acusarlo de encubrir la maniobra para el rapto del chico, al demorar al inicio de la búsqueda y centrarse solamente en la hipótesis de la pérdida. Lo último que se sabe al respecto es que el jueves 27 de junio se allanaron las casas de la abuela Catalina Peña y de la tía del niño desaparecido, Laudelina. Además, se tienen 7 teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes tecnológicos para buscar información que sirva para avanzar en la investigación. El objetivo es reconstruir las últimas comunicaciones que hubo, sobre todo en las horas previas y posteriores al almuerzo del 13 de junio, el día de la desaparición del pequeño. Además, los detectives policiales trabajan para reconstruir los movimientos de los sospechosos para de esta forma determinar el paradero de Loan. Sí, familia, esto es lo que se sabe hasta día de hoy, 1 de julio del 2024. Es lo que pude investigar y es lo que especulativamente se conoce. Pues sí, al menos lo que la gente, lo que los policías, la investigación apunta es que probablemente a este chico no solamente desapareció así nomás por nomás, sino que hubo gente involucrada para que este chico fuera enviado con algún grupo malo. Que, bueno, no tengo ni palabras para mencionar de qué se trata, pero ustedes saben a qué me refiero. Sí, familia, si les gustaría que siga el caso de Loan y ver qué es lo que sucede, pues déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Déjenme saber si quieren que les siga trayendo actualizaciones sobre el caso. Por favor, coméntalo aquí debajo también. Yo sé que probablemente las noticias y el día a día cambia y cambia y cambia. Si algún dato que dije puede ser incorrecto o pueda cambiar para cuando ustedes estén viendo este video, entiéndanlo un poco o compréndanme un poquito que probablemente, pues, no lo sabía y que hasta el momento en el que grabo esto es lo que se sabe. Esa es la información que hay. No estoy dando ni más ni menos. Es lo que se sabe en resumidas cuentas. Pero si ustedes saben algún otro dato que pueda ser importante, déjenlo aquí abajo en los comentarios. Me gustaría conocer qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas acerca de todo este caso, si tú sabes algo más. Y si crees que el pequeño Loan pueda ser rescatado, pueda aparecer en las mejores condiciones. Coméntalo aquí debajo y no olvides compartir este video con todos tus amigos, familiares y conocidos para que se enteren de lo que ocurre alrededor de todo el mundo. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que te dejo aquí en pantalla. Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Te recuerdo que subo videos todos los días a las 8 o 9 de la noche con casos e historias, completamente nuevas que seguramente no conocías. También a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde les subo casos e historias que probablemente ya subí tiempo antes. Pero que si tú eres nuevo o nueva en la página, seguramente no habías visto para que te quedes muy pendiente. Ahora sí, sin más que decirles, familia, también los invito a que me sigan en mi otra página de Facebook que te dejo en pantalla. Se llama Soy Kevin Barranco y por allá estoy estrenando un nuevo formato de videos que se tratará sobre relatos de películas, series y cortometrajes, entre muchas otras cosas más. También a los de TikTok, a la comunidad de TikTok, vayan a seguirme en mi otra cuenta de TikTok, esta que están viendo en pantalla. Se llama Soy Kevin Barranco y por allá se va a estar estrenando un nuevo formato de videos. A los de YouTube, quédense porque aquí se va a estrenar todo esto. Ahora sí, sin más que decirles, familia, yo soy Kevin Barranco. Y recuerden, agudiza tus sentidos, ponte en alerta, que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video, familia. Ahora sí, ¡vámonos!